Vente, vente conmigo a Colombia de la mano de Lichave Una vueltecita por la Candelaria en su casa de colores Una sonrisa desde el valle de Cocora ¡Vámonos! A veces cuando tu corazón despierta Echa un fatal a colores de su tierra El amarillo de Ibaricara O el ocre en Bogotá Y te acuerdas de aquellas sonrisas En la playa de las Islas de Rosario O el verde que te enamoró Desde Nariño a Quindío Colombia me enamoró Je t'aime, je t'adore Colombia, Maramuz Je t'aime, je t'adore Si los flamencos rosados te saludan Los mandos y las guayabas te seducen En la escalera de la ciudad perdida O en los prados del valle del Cauca Amarillo Riqueza de la tierra Azul Mar, cielo y río Rojo La sangre derramada Por mi Colombia añorada Colombia, Maramuz Colombia, Maramuz Je t'aime, je t'adore Muchas gracias Chave Esperemos que te guste Maramuz Maramuz Maramuz